¿Qué onda raza? Este es un podcast del abuelo y hoy tenemos una invitada de super lujo, nada más y nada menos que a Marisol Morales. Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, no, al contrario, gracias por acompañarnos. Entonces, empezamos. Hoy vamos a hablar de dentistas. De dentistas. Exactamente. Platícanos, ¿cuánto tienes ya en este ámbito? Ya dentro de este rumbo tengo más de 20 años de trayectoria de experiencia. Soy cirujano dentista y tengo una especialidad en endodoncia. Egresada orgullosamente de la Universidad Autónoma de Chihuahua como cirujano dentista allá por el 2004 y de la Universidad Autónoma de Coahuila en 2008, 2007, perdón, de la especialidad de endodoncia. De endodoncia. Ok, para los que no sabemos, platícanos cuál es la diferencia entre cirujano dentista y endodoncia. Bueno, dentro de la odontología, lo primero que tenemos que aprender o saber es acerca de la odontología general, ¿sí? Es como, vaya, la rama principal que se encarga del estudio del sistema estomatognático, se llama. Es acerca de cara, cuello, dientes, boca. Y es lo primero que tenemos que aprender o saber antes de estudiar las especialidades. La odontología tiene varias especialidades, como varias ramas, que son la endodoncia, que es la especialidad que estudié, que trata acerca de salvar dientes. Entonces, coloquialmente hablando, eliminamos el nervio del diente, que es el que le da sensibilidad y que también da sensibilidad y da dolor cuando está enfermo. Entonces, lo que tratamos es precisamente de salvar los dientes, eliminando ese nervio, quitar esa sensibilidad, ese dolor y volverlo a rehabilitar para evitar la extracción. Hay otras especialidades, como es la periodoncia, que se encarga de los tejidos de soporte del diente, la ortodoncia, que son los famosos brackets, cirugía maxilofacial, acerca de las famosas muelas del juicio. Son los famosos dentistas que se dedican a extraer muelas del juicio y diversas cirugías. Entonces, está la implantología, los tornillitos que andan ahora mucho de moda, que se colocan, como el nombre lo dice, como atornillado en el huesito y sobre eso se detienen diferentes prótesis o placas dentales. Y que más tenemos también la odontología infantil, como su nombre lo dice, habla acerca de la odontología del niño, que es impresionante como entre más pasa el tiempo y las nuevas generaciones van haciendo más conciencia de la cultura de la salud bucal o dental, principalmente en México. Sí, hay otros países que a lo mejor ya tienen mucho tiempo con esa cultura del cuidado, de la prevención, de cada seis meses estar de visita con el dentista para evitar precisamente o prevenir enfermedades dentales. No sé si te pasó, pero yo recuerdo cuando era niña, mis papás jamás anduvieron tras de mí, ey, lávate los dientes, o a lo mejor sí me decían una, dos, tres noches, pero igual si no hacia casa no había ningún problema. En la actualidad, los papás muy estrictos para el cuidado de la salud dental de los niños. Hay otras diversas especialidades, pero bueno, para que nosotros podamos tratar o estudiar esas especialidades, necesitamos ser dentistas generales. Así como los médicos generales, luego se van a las ramas de la especialidad, es exactamente lo mismo. Y pues bueno, finalmente me costó, o duré nueve años de mi vida estudiando para ser lo que soy ahora. Así es. Válgame si son algunos. Sí, sí son algunos. Por ejemplo, cuando estabas estudiando la especialidad, ¿ya estabas ejerciendo o...? No, cuando uno estudia la especialidad, incluso es un requisito para poder ser, podemos llamar residente o estudiante de especialidad, no puedes trabajar. Es el 100% de tu tiempo dedicado a maestría o especialidad. Entonces no te permiten incluso trabajar. Así es. Ok. Fíjate que el otro día me estaba acordando de una película de Cantinflas, no sé si la has visto. ¿Cuál? Donde trae una, con unas pinzas le saca la muela a una pacha. Sí. Entonces te iba a preguntar, ¿desde cuándo iniciaste a hoy, cuánto ha cambiado el trabajo del dentista? Entre más pasa el tiempo, y eso lo vemos en cualquier rama relacionada a la salud, en cualquier rubro o giro, siempre es importante estarnos actualizando porque entre más pasa el tiempo, salen cosas nuevas. Entonces tienes que estar actualizando o te quedas atrás. Pero no sé si recuerdas, incluso mucha gente, muchos pacientes no nos quieren como dentistas por el historial que hemos traído ahí arrastrando del dolor. Ahora, bueno, en la actualidad tratamos de hacer una ontología más conservadora, de ser más cuidadosos en tratar de que el paciente no sienta tanto dolor, tanta incomodidad a la hora de tratarlos. Entonces, la ontología antigua era dolor, extracción de muelas o extracción de dientes, y era quitar el problema inmediato. Ahora, lo ideal es tratar de preservar los órganos dentales que mucha gente dice, pues todo como un diente, ¿cuál es el problema? Pero bueno, todo tiene su razón de ser en el organismo, y así como es importante el hígado, es importante un riñón, un pulmón, es exactamente igual de importante los dientes. Entonces, claro que sí, antes, esperanza es que se viera eso de la implantología de los tornillitos en la boca, es tecnología de punta, incluso el tipo de materiales también. No sé si te haya tocado incluso darte cuenta, no sé si tú te traigas en tu boca, es muy común que antes nos colocaran tratamientos de rellenos de amalgama, que eran las restauraciones o empastes plateados que se colocaban en la boca. Sí, sí me acuerdo de tíos, y bueno, me acuerdo especialmente de un tío que traía, entonces se le veía, ¿no? El metal. El metal, exactamente. Bueno, pues finalmente, pues fue la odontología antigua que por años estuvo colocada en boca y se realizaba. Antes se usaban madera, ¿no? Tengo entendido. Sí, o sea, se usaban incluso hasta para hacer cepillos. Hace ya muchos años, ¿no? Sí, 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 no, en la antigüedad, hasta para hacer cepillos dentales, era con cerdas, eran pelo de animal, enrolladas, incluso en palos de madera, y con eso se cepillaban los dientes, incluso hubo, y bueno, ahora hasta es como un tipo de terapia, la orinoterapia, no sé si has escuchado. Pero hubo un tiempo en el que enseñaban a la gente a cepillarse los dientes con orina, porque decían que era un tipo de, como antibiótico que ayudaba a limpiar los dientes. Yo sabía que con carbón. Carbón también, así es, carbón también, incluso, si te fijas en la actualidad, hasta las pastas de carbón activado, color negro, incluso este, todavía de alguna manera se usa algo relacionado a eso. Y, como te comentaba, de las amalgamas tóxicas para el organismo, tantos años que se usaron ciertos materiales que en su momento eran el non plus ultra, y después de años se dieron cuenta que son tóxicas para el organismo, incluso mucha gente en la actualidad las trae todavía en sus dientes, en su boca, y actualmente están relacionadas con muchas enfermedades tipo cáncer y tipo Alzheimer. Entonces, digo, finalmente la importancia de estar siempre estudiando y de estar siempre investigando acerca de los nuevos materiales que sean lo menos nocivos para la salud en los pacientes, para la salud en general. Entonces, sí, 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 se ha cambiado bastante. Nuevos materiales y tipo de restauración es muy interesante. Ok. Bueno, no sé si te toque trabajar esa parte de, por ejemplo, las carillas. Yo el otro día andaba investigándola porque obviamente requiero... ¿Te requieres carillas que se andaba preguntando? Sí, platícanos qué es, porque a mí, por ejemplo, ahora que dices de nuevos materiales, es una resina, ¿no? Que como secan con luz... ¿Qué tipo de luz es la que... Endurecen es luz halógena. Es una luz azul que ayuda precisamente a endurecer la resina. Son este... Es un material que es... Si tú lo ves, es como un tipo pasta. Sí, es moldeable, maleable. Y una vez que colocas la luz, activas ciertas partículas que tiene y se endurecen exactamente en el lugar donde las dejas. Ahora sí, para que puedas usarlos para masticar. Pero sí, te digo, esos... Eso, ese tipo de materiales apareció después de las amalgamas de metal. Sí, ¿no? Muchos años. Sí, ya muchos años después. Porque después de las amalgamas era otra cosa, ¿no? Según tengo entendido. Cerámica, algo así. Sí, cerámicos e incluso hasta oro. Incrustaciones de oro también, vaciados, incrustaciones o restauraciones vaciadas o metálicas. Incluso, no sé si te tocó con tu abuela o tu papá las coronas tres cuartos, que eran como un pequeño halo alrededor del diente de color plateado o de color dorado. Y era más estético que lo que en realidad vaya afuera por necesidad de restauración o de rehabilitación. Les gustaba. Incluso, no sé si te fijas hasta en la actualidad, a veces de repente son modas que uno no entiende. Los raperos, ¿no? Los tan famosos raperos que traen sus coronas o todos sus dientes de oro. O incluso ciertas como incrustaciones o diamantes que se colocan en el diente. Y finalmente, pues muchas cosas que más para mí que restaurativas o por salud, pues es por estética. Pero bueno, hay que fijarnos también ahí qué tanto puedes afectar el diente, la estructura dental sana para poderte ver bien. No, para que les guste a ese tipo. Porque ya no te van a volver a crecer. Exactamente, así es. Y es la última. Ok, entonces platícanos tú un poquito de tu especialidad. ¿Qué es lo que haces? Lo que hago, como te comentaba en un inicio, me dedico a salvar dientes. Así que soy heroína de dientes. Trato el nervio cuando hay problemas de infección o ya se encuentra lastimado. Y mi intención como especialista en endodoncia o nuestra intención como odontólogos especialistas en endodoncia es preservar el órgano dental, el diente. Porque ahora sí que la mejor odontología, decimos los odontólogos, es la que no se hace. Entre más tengamos nosotros nuestros órganos naturales, es mejor. Y el hecho de tener un diente en boca, pues es un estímulo para que el hueso siga firme, sosteniendo esos dientes. Entre más perdemos los dientes, ese hueso al no tener ese estímulo de soporte o de resistencia a la hora de masticar, hace que se atrofie ese hueso. Y conforme pasa el tiempo, ahora sigue como las piezas de dominón. Pierde un diente, va bajando el hueso, se empieza a aflojar el de enseguida, baja el hueso y así sucesivamente. Entonces es importante siempre tener esos órganos dentales para tener una salud bucal adecuada. Y pues bueno, esa es la especialidad a la que me dedico. Y salvo dientes y trato de que el paciente se le quite el dolor. Que sea feliz después de quitar el dolor. Ok. Platícanos algún caso extremo que te haya tocado. Extremo. Fíjate que normalmente, hablando de la anatomía de los dientes, yo me enfoco como especialista en endodoncia a ver por dentro los dientes. Pero ahora sí que como es por dentro, pues no tenemos una vista biónica. Nosotros nos guiamos por medio de rayos X de radiografía. De la experiencia, del conocimiento a la hora de tratar el nervio del diente. El nervio del diente está en el centro, precisamente de las muelas o de dientes incisivos, los dientes en frente. Y yo no puedo ver nada porque está adentro. Entonces la manera en que yo me envío, o como nos llamamos los endodoncistas, es por medio de radiografías y el conocimiento que uno tiene y la experiencia. Para poder eliminar, limpiar perfectamente bien y volver a rellenar esa área donde inicialmente se encontraba la pulpa o nervio dental. Entonces, uno estudia y ve en los libros como una generalidad, ¿no? Como, pues esto es lo que generalmente vemos en el común denominador de los pacientes. Sin embargo, siempre aparecen casos muy fuera de lo común. Por poner un ejemplo, normalmente un diente premolar, que son las molitas pequeñas que están detrás de los colmillos o caninos. En la parte de arriba normalmente tienen de una a dos raíces. Es raro a veces encontrar un premolar con tres raíces. Pero me tocó ver, este acaba de salir precisamente de la especialidad aquí en Chihuahua, un paciente, mamá de un, papá de una colega, que tenía siete raíces en un premolar. La, lo normal o vaya, no lo normal, lo común es encontrar hasta tres raíces por molar, ¿sí? Pero bueno, él tenía siete. Entonces, caray, la forma o la anatomía parecía ahora sí que pulpo. Entonces, tratar cada una en algo que no era común. Encontraba un conducto y encontraba otro y veía la radiografía que había más. Y eso fue algo que impresiona porque son casos que no son para nada común verlos. Y son los típicos casos que uno como dentista o especialista tienes que tomar fotos porque no te vas a encontrar algo parecido. Y es padrísimo porque finalmente cuando los casos son un éxito, el enseñarlo a la comunidad odontológica, a los colegas, aprende uno mucho. Muy, 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 muy padre. Ok, ok. Ok, vamos a regresarnos un poquito. Sí. ¿Por qué decidiste ser dentista? ¿Por qué decidiste ser dentista? Te había platicado, este, hace un momento, antes de iniciar el podcast, que mi inquietud por estudiar odontología fue principalmente porque fui paciente de ortodoncia. La ortodoncia son los, como comentaba, famosos brackets, incluso, bueno, por la forma de mordida que tenía, por el apiñamiento de mis dientes, llegué a usar los tan famosos, les llaman los frenos de caballo. Eran unos frenos que se colocaban, unos alambres, que se colocaban desde el cuello hasta la parte de enfrente y entraban a la boca. Estaba yo en secundaria y me tocó usar ese tipo de aparatos y, pues, ya te la sabes, ¿no? La vergüenza, porque estás en la edad del, sí, la carrilla. El bullying, ¿no? Sí, te hacían bullying. Sí, ¿cómo no? Y, este, pues, te aguitas, pero finalmente sabes que es para un bien, ¿no? Pero tú sabes que en esa época lo que a uno le interesa es la apariencia, en qué van a pensar de mí, quién soy. Fue algo difícil, pero cuando ves el resultado, te enamoras y dices, valió la pena. Me llamaba mucho la atención porque la doctora que me veía mis dientes siempre me prestaba un espejo para verme mientras atendía mis dientes y me encantaba cuando me ponía las ligas, colocaba el alambre, le hacía ciertos dobleces para, ahora sí que acomodar los dientes de manera adecuada. Y a partir de eso y del resultado que vi, dije yo, eso es lo que quiero hacer por los demás. A mí me encantó mi sonrisa, que era un poco introvertida a la hora de reír, incluso hasta de taparme la boca al sonreír, por la vergüenza, ¿no? Como que sí fue el común, ¿no? O sea, bueno, es como que sí lo veo yo de repente, así que una persona o no se quiere reír o no abre la boca para reírse, como dices. Exactamente. Más es como que sí, se tapa la boca. Sí, les da vergüenza. Acuérdate que finalmente, pues que es lo que generalmente vemos cuando estamos platicando, incluso pues estoy viendo la cara, los ojos, la boca, la nariz. Entonces, la sonrisa va a ser siempre una manera de conexión entre los seres humanos para reflejar que estamos contentos, que estamos platicando y que estamos muy a gusto. Es parte de nuestra presentación y pues obviamente el hecho de tener una boca sana, brillante, estética, pues te va a subir la autoestima. Cuando no, hay gente que puede ser. Y el atractivo, ¿no? Exactamente, así es. Y sonríes con más ganas cuando estás a gusto con algo. Entonces, te pasa incluso hasta con, no sé, un traje, una playera, una camisa que te gusta y hasta te paras distinto porque te sientes fuerte, te sientes seguro. Pasa lo mismo con la boca. Entonces, pues sí, finalmente decidí ser dentista. Yo desde muy niña sabía que iba a estudiar algo relacionado a la salud. Siempre me llamó mucho la atención, incluso estando en el bachillerato, tomé uno, un bachilleres de, en ciencias de la salud, porque yo sabía para dónde iba. Estando precisamente en el bachillerato, dije, bueno, vamos a estudiar, vamos a estudiar medicina. Está muy interesante también conocer y saber acerca del cuerpo humano. Bueno, sin embargo, antes precisamente de presentar el examen para entrar a la carrera de medicina, ¿cómo le llaman? El examen de admisión. De admisión. Supe que tenía que hacer guardias en la, en el hospital. Dije, si eres médico, finalmente va a llegar un momento en que vas a tener que estar en el hospital haciendo guardias, cuidando pacientes, la evolución, medicamentos, etcétera, etcétera, o incluso cirugías. Y cuando me di cuenta que tenía, iba a tener que dejar a mi familia en casa de noche y salirme yo a trabajar a ver otros pacientes, no estuve segura si, si quería eso para mí. Entonces, en ese momento dije, no, yo creo que, pues no es mi vocación. O que te mandaran, dicen que los mandan a pueblos y así, ¿no? Sí, así es. Una vez que hace uno ese servicio social, incluso a nosotros nos, nos pasa lo mismo. Como de odontólogos, tenemos que hacer un año mínimo de servicio social y nos mandan a mí, por ejemplo, me tocó en la ciudad de Aldama, Chihuahua, en el hospital regional de Aldama. Y este, bueno, porque en mi época éramos realmente pocos los que regresamos. En aquel tiempo recuerdo que presentamos 306 personas, ficha y el examen de admisión. De esas 306 nada más nos aceptaron a 109. Quiero decirte que esos 109, única y exclusivamente 10, nos graduamos. Me tocó a mí graduarme con otros compañeros que venían arrastrando materias y se adelantaban o se atrasaban. Finalmente me gradué con 25, pero de mi generación fuimos únicamente de esas 109 personas que nos habían admitido. ¿Quién traron? ¿Solo 10? Solo 10. Era un filtro grandísimo. Ahora pues es muy distinto ya. Muchos, muchos alumnos egresan de las facultades. Antes había unos filtros muy, muy pesados. Y más también porque los mismos maestros que daban clase en la facultad de medicina, nos daban clase también a nosotros en odontología. Y entonces, caray, era durísimo en ese tiempo, me acuerdo. Maestros muy estrictos, pero vale la pena finalmente. Sí, no, como, bueno, yo, al menos yo prefiero, ¿no? Como que esté más filtrado porque ya quien te toca, quien te atiende va a ser alguien más capacitado a que si te encuentras con profesores barcos, por así decirlo. Así es, exactamente. Si te topas con alguien, sí mucho, son más capas, más capas. Así es. Ok, platícanos un poquito de los niños. Así vamos a hablar un poquito en general. ¿Qué es lo que necesitamos como papás e inculcar en los niños? Inculcar en los niños. Siempre he pensado que no hay mejor enseñanza o mejor aprendizaje que el ejemplo. Entonces yo siento de primera instancia que cuando un niño ve a su papá o a su mamá realmente comprometido con su salud bucal, yo creo que es una gran experiencia, una gran enseñanza para ese niño. Incluso si te has fijado, papás que se dedican a leer libros y al rato tú ves al niño agarrando un libro, a diferencia de algunos papás que no les gusta leer y normalmente no es como una regla, pero pues no, no les gusta leer a los niños cuando no ven a los papás que les gusta mucho la lectura. Entonces el hábito principalmente de cepillarse los dientes tres veces al día desde pequeños, para mí es crucial, ¿sí? Y no es nada más vete a lavar los dientes, es vamos a lavarnos los dientes. Incluso no sé si sabías que, porque muchos papás me dicen, bueno, pues yo tengo un bebé, dime en qué momento tengo que ir a visitar al dentista. Bueno, desde que son bebés, porque incluso uno piensa que los bebés por no tener dientes, ¿para qué hay que limpiarles la boca, no? Para que si no hay dientes, ¿para qué se los cepillo? Porque son de leche. Porque son de leche, exactamente. No, claro que no. Todo tiene su razón de ser, como te comentaba. Entonces, incluso desde la misma en sí, el paladar y la lengua, es importante limpiarla en los bebés. Generalmente lo que se usa es una gasa en el dedo, desde pequeños, después. Ahora sí hay que amamantarlos, incluso de tomar biberón, hay que hacerles esa limpieza. Entonces sí, tener como regla, mínimo dos veces al año, una revisión con el odontólogo para prevenir enfermedades o incluso... apiñamiento y el correcto crecimiento de los huesos maxilares para ahora sí tener una mordida y una colocación de dientes armoniosa. Entonces sí, yo creo que es eso el ejemplo de los papás, que desde niños andemos tras de ellos para limpiar sus dientes y para sus visitas con el dentista. Ok. Y, por ejemplo, eso que dicen de la... ¿Ya ves que a los niños les ponen un collar de víbora? Eso es mito. ¿Collar de víbora? De huesos de víbora. Ah, caray, no. ¿No? Eso es nuevo para mí, eh. Jamás. A ver, cuéntame. Bueno, cuando les están saliendo los dientes, yo había escuchado que les ponen un collarcito con huesos de víbora de cascabel. ¿Y qué es lo que hace eso? Jamás lo había escuchado. Que ya no les duele tanto. ¿Será? Oye, ¿cómo que se escucha? Sí, está extraño. Ah, como que se escucha como a remedio de pueblos, de ranchos, ¿verdad? Bueno, yo soy de rancho. Ah, ok. Pero era muy común. Casi todos los niños, yo me acuerdo, incluso a mí, ya hermanos casi todos de niños traían su collercito de huesos de víbora de cascabel. Pero eran reales huesos de víbora de cascabel. Sí. Si te fijas, precisamente para eso, me imagino que estás hablando de niños que en los momentos que están erupcionando o saliendo sus dientes, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor te tocó a ti. Sí, a mí lo que normalmente me ha tocado que se realice es las famosas mordederas, ¿no? Incluso el chupón. Es tan duro y dale porque pues es una sensación incómoda. Y uno dice, híjole, pobre niño. No, si a uno como adulto la erupción de las molas del juicio es incómoda. Ahora imagínate cuando al niño están erupcionando sus dientes. Sí, es impresionante la incomodidad. Hay diversas cremas a base de ciertos anestésicos que nos ayudan incluso a adormecer el área para que no incomode. Pero ese sí que es nuevo para mí, los huesos de víbora. Así es. Ok. Ok. Ahora vámonos con los brackets. ¿A qué edad se le deben de poner los brackets a un joven, a un niño? O sea, ¿cuál es la edad más recomendable? La edad más recomendable. Pensando en 100 brackets, bueno, lo ideal es que estén erupcionados la mayoría de sus dientes, ¿sí? Pero en realidad, hablando de ortodoncia, dentro de esa rama odontológica está la ortopedia dentofacial. El mismo ortodoncista que es quien maneja ese estudio, utiliza diferentes aparatos para ir guiando el crecimiento, el desarrollo de los huesitos maxilar superior y mandíbula de los niños y ir acomodando sus dientes para que cuando ya erupcionen sus dientes de adulto, ya nada más sea más fácil por medio de brackets alinearlos de manera adecuada. Entonces, en realidad, desde niños te puedo hablar, porque incluso hasta aparatos para crecimiento, no si te has fijado que hay pacientes que la mandíbula la tienen un poquito más adelante que el maxilar, le llamamos nosotros a los pacientes con prognatismo, que la mandíbula está más adelante, exactamente incluso otros, está la mandíbula más atrás, que era algo de lo que a mí me sucedió. Tuvieron que, por medio de esos frenos que usaba yo por fuera, detener el crecimiento del maxilar porque era más rápido que la mandíbula. Entonces, ahora sí que lo que tratábamos de evitar era que yo estuviera así, ¿así me explico? Entonces, bueno, finalmente lo ideal es cuando los niños son pequeños, que les llaman, los huesitos están más tiernitos, que pueden ir guiando y haciendo modificaciones para guiar, como te digo, el crecimiento, desarrollo de sus huesos. Yo creo que puede ser alrededor hasta de los siete, ocho años, más o menos. Siete, ocho años, entonces no esperarse tanto, más o menos ya a esa edad puedes hacer algo. Así es, desde muy pequeño se pueden ir, incluso uno puede ir observando, hay veces que tenemos que esperar que ciertos dientes erupcionen, pero uno está monitoreando y checando para que llegue, cuando llegue el momento, ahora sí es momento de interactuar. ¿Para qué? Yo me acuerdo que a mi niño le pusieron algo que se me ponía, un paladar. Precisamente ese tipo de aparatología es parte de la ortopedia dentofacial que nos ayuda a ir alineando y previniendo que los dientes crezcan de manera desalineada. Ok, ok. Entonces, cuando vienen contigo, generalmente es cuando les duele la muela. Generalmente. Qué bueno. No nada más conmigo, porque si te fijas, y eso es algo de lo que hablamos mucho entre colegas de la cultura, al menos hablando de México, acerca de la prevención. Yo creo que nos falta mucha cultura de prevención, y no nada más en el rubro cuestión dental, sino incluso médica, de que acudimos al médico o acudimos al dentista cuando ya traemos el dolor al problemón fuerte, ¿sí? Entonces lo ideal es con la prevención, es evitar llegar hasta allá, evitar que el paciente sufra dolor y interactuar o intervenir en el momento adecuado. Pero pues sí, desgraciadamente, a veces preferimos comprar o hacer otras cosas que dedicar dinero y tiempo para nuestra salud. Entonces, sí, normalmente el paciente que viene conmigo sí es con dolor, porque sí, ahora sí que soy especialista en ver urgencias en pacientes con dolor, pero bueno, te digo, en general, ya cuando el problema es más grave es cuando el paciente acude a nosotros. Y mucha gente dice, es que, pues no voy, porque sinceramente la odontología es carísima. Primero, nada nos quiere, porque todo el mundo nos relaciona con dentista dolor. Y otra cosa es que el dentista es muy caro y te pones a pensar, claro que sí, cualquier tratamiento y no nada más dental, incluso médico, va a ser caro, porque no es lo mismo llegar de manera preventiva a hacer una limpieza, incluso hacer un relleno, allá definitivamente tener que hacer endodoncia y luego colocar un endoposte y luego colocar una corona o un puente de tantas unidades es porque ya perdió dientes. Claro que va a ser caro. Entonces, entre más temprano acudamos con médico, con dentista, mucho más barato nos va a salir y ahora sí que menos doloroso. Ok, vamos a hablar de eso, de precios. Digamos, por ejemplo, algo preventivo, más o menos. En precios, más o menos cuánto sería. Te voy a poner un ejemplo. Si tú acudes cada seis, de cuatro a seis meses a tu limpieza, tus dos veces al año a limpieza, te puede costar una limpieza seiscientos pesos, vámonos, sí, este, precio promedio. Ah, si tú llegas, porque tienes años de no hacerte limpieza porque finalmente no te duele nada y de repente dices, oye, siento sensibilidad, me anda incomodando una muela. Pues llegas conmigo porque traes el dolor y entonces te voy a necesitar hacer una endodoncia porque ya el nervio ya está lastimado. Y entonces de esos seiscientos pesos se convirtieron en tres mil setecientos. Me explico la diferencia. Igual eso, porque generalmente cuando ya hay un dolor de diente o de muela, es cuando ya pasaron meses, incluso años, con un problema. Entonces tuvimos el tiempo suficiente para poder acudir y poder atender. Así es. Y entonces ya llegué el OPM, ¿cómo que me va a cobrar tres mil setecientos? Es algo. Ah, no, espéreme tantito. Y eso es la pura endodoncia. Ahora falta pensar en el endoposte y la corona. Ocho mil quinientos pesos más. Voltean a verme y dicen, ¡qué locura! Ya estás de enoja. No, o sea, oye, ¿me quieres ver la cara? Yo no, pues permíteme. O sea, finalmente estoy tratando de ayudarte para que vuelva otra vez a funcionar tu boca o tus dientes para la masticación, la afonación, para la digestión incluso de los alimentos. Pero pues bueno, como es algo ya más severo, obviamente sale más caro. Entonces por eso siempre, siempre decimos, si no quieres sufrir de dolor con el dentista, hay que prevenir. Ok, entonces hay que estar viniendo seguido. Dos veces al año mínimo. Dos veces al año. Sí. Y al primer síntoma de dolor, pues ir, ¿no? Para que no, para no ir ya cuando. Y el problema es muy grave. Quiero decirte que el meostenillí es muy común también. Hay pacientes que llamamos asintomáticos. Jamás les dolió nada. Y llegan con uno. Y ¿cómo pudo haber pasado una situación? Está destruida la muela. No tuvo dolor. Y los pacientes, pues sí, sentía algo ahí pequeño, pero no era algo que se impresiona. No hay pacientes que o tienen el umbral del dolor muy alto o no sé qué es, porque un dolor de muela. Yo no soy mamá, pero muchas mamás, pacientes dicen, el dolor de muela incluso es peor que un parto, un dolor de parto. Y vaya que yo he escuchado a muchas mamás que dicen, no, yo no quiero volver a saber de hijos porque es un dolor muy fuerte. Pues ellas mismas dicen, no, 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 un parto es nada para lo que es un dolor de muela. Entonces me impresiona cómo hay gente que pues simple y sencillamente no, no, no siente esa incomodidad. Y ya van y eso porque no pueden comer porque les pica en la lengua y les incomoda el filito del diente lastimado. Más que el dolor en sí del problema infeccioso que está presente. Bueno, yo nunca he tenido ningún problema de esos, pero me acuerdo cuando tuve frenos. Los primeros días que no podía masticar porque, o sea, me dolía un bien gacho. O sea, cualquier masticada sí era doloroso. Y sabes de qué me acuerdo mucho de una vez que vi a un compañero comiéndose una manzana. ¿Una manzana con brackets? No, o sea, él no tenía brackets, pero yo tenía brackets. Ah. Y si vieras que un día me dio que se la comía así bien a gusto, la masticaba y todo eso. Y pues con los brackets pues no. No puedes comer igual. Sí, generalmente cuando reciente colocan alambres o te hacen ciertos ajustes, los primeros dos, tres días es incómodo porque otra vez los dientes se están moviendo, se estamos provocando por medio de esa aparatología movimientos en los dientes. Pero yo creo que ya después del tercer día ya más a gusto. Incluso hay gente que come con brackets chicharrones, comen hielos, caramelos y dices, caray, ¿cómo le hacen? No sé cómo le hacen. Uno sí se tumban o despegan los brackets y otros con sus brackets al 100%, pero muy de chicharrón. Sí, no, cada quien. Así es. Ok, yo iba a preguntar algo. Yo el otro día tuve como que ni un comentario de un conocido, pero él es doctor. Médico. Médico. Entonces se enojaba o como que se molestaba un poco. Bueno, no sé si un poco o bastante, pero ya se estaba quejando de que decía que la gente, muchos no querían pagar una consulta y preferían ir al doctor. Sí, me dice, pero si van con el barber y le pagan hasta mil pesos. Esa es otra de las prioridades. Las prioridades que de repente nos sacan de onda, pero bueno, finalmente es. Ahora sí que gusto e ideología de cada quien, pero así es. Preferimos de repente dicen 600 pesos por una limpieza dental. Pues mejor me voy, o como dicen, cuántas caguamas me alcanzo con eso. Me pongo las uñas, exactamente. Fíjate, si te pones a ver cuántas veces uno como mujer invierte en pintura del cabello, son mínimos. Y te digo, a mí mi estilista me cobra 700 pesos y yo voy cada mes, de mes a mes y medio. Y sí, o sea, muchos pacientes prefieren estar pagando cada mes 700 pesos a dos veces al año por su salud, ¿verdad? A veces sí suena un poco incongruente, pero pensamos más en lo exterior, en lo que realmente vale la pena. Y sí, finalmente, pues yo digo que la salud es muy importante. Exactamente. Habiendo salud, tenemos para hacer todo, dinero, salir, viajar, es lo más importante. Sí, hay un dicho que dice que mientras tienes salud tú puedes desear cualquier cosa. Exactamente, así es. Y si no la tienes, pues solo tienes un deseo. Así es, ¿un deseo? Sí, no, si no tienes salud, solo tienes un deseo. Un deseo, sí, porque finalmente no lo puedes hacer. Que es la salud, tener salud. Así es. Ok, ok. ¿Algo más adicional que nos quieras compartir? Algo adicional. Me encantaría que como mexicanos, con la sociedad mexicana, de veras, hiciéramos más conciencia acerca de nuestra salud. Nuestra salud integral, nuestro organismo y, pues obviamente, la boca también, los dientes. Recordando que no hay, para mí, uno de los placeres de la vida es el comer y no hay nada más grato que el poder disfrutar y el saborear, el masticar los alimentos, incluso hasta para la digestión. Pero, ¿qué caray? O sea, los dientes, claro que es, una, para la sonrisa. Dos, para disfrutar el placer del comer y no tener ningún dolor. Entonces, me encantaría que como mexicanos nos comprometiéramos un poquito más cuanto a la cultura de la prevención dental. De estar visitando al dentista dos veces al año mínimo y con eso, muchas de las veces tenemos. Y si se presenta alguna situación, que sea algo pequeño, restaurativo pequeño y no restauraciones exactamente o la rehabilitación tan grande que a veces tenemos que hacer. Yo he tenido pacientes que dicen, ya doctora, quíteme ya los dientes que tengo, póngame placas, les digo, no saben lo que dicen. Y imagínense, es como si un paciente dijera, ya quíteme la mitad de la pierna, ya quíteme la rato, usa una prótesis, pues no sale corriendo. Usar prótesis, usar aparatos ajenos a la boca no es fácil. Mucha gente piensa que pues ya me las pone y ya empieza a comer normal, ¿no? No hay nada mejor que los órganos naturales de los dientes. Entonces, claro que sí quiero agregar la importancia de la salud bucal en los mexicanos, en el mundo en general, pero en el mexicano como cultura. Fíjate que no me había puesto a pensar en eso que acabas de decir. Entonces, primero la autoestima, ¿no? Así es. Y luego, aparte es el comer bien, es como lo que te decía la manzana que... Sí, es un placer. Sí, ándale. Exactamente. Poder alimentarnos, pues en realidad ese es el número uno. Es la alimentación por nutrición primero. Y tenemos que recordar que la digestión inicia desde la boca, desde la masticación de los alimentos. Si nos faltan órganos dentales, pues la masticación es lo mismo. Incluso los mismos médicos y nutrólogos nos dicen, hay que masticar los alimentos hasta 21 veces para ayudar a una vez que los deglutimos y lleguen al estómago y al intestino, sea mucho más fácil extraer los nutrientes y mucho más fácil de asimilar ese alimento. Entonces, sí, desde la nutrición, desde la pronunciación o fonación de las palabras. Tú sabes que hay pacientes que si faltan los dientes de enfrente, hasta para hablar o pronunciar ciertas palabras se complica. Exactamente. Entonces, la estética obviamente es parte de aquella sonrisa que nos hace tener conexión con los demás. Y otra cosa, hasta saborear los alimentos, claro que sí, que eso es, vaya parte del placer más que engullirlos o deglutirlos o tragarlos, pues es el saborear. Sí, y es sentir ese dulce salado, si es blando, si es duro, si es crocante, si es, como se dice, el crash de los, crujiente, exactamente, si es crujiente, o sea, esa es parte de, entonces, ¿qué necesitamos para eso? Imagínate que, como los bebés, ¿no? Finalmente con las puras encías, pues, batallas y estás y le das, pero pues, ya con tus dientes disfrutas mejor los alimentos. Claro que sí. Platícame un poquito de los dientes manchados. De los dientes manchados. ¿Qué es? ¿O cómo se puede prevenir? ¿O cómo se puede arreglar también? Lo que pasa es que esto es multifactorial, y esto, ahora que tocas el tema, es algo común aquí en el estado de Chihuahua. Puede ser por, las manchas en los dientes pueden ser por múltiples situaciones, pero una muy común es la fluorosis, le llamamos nosotros. Tenemos que en algunos estados de la República Mexicana, como es Chihuahua y Zacatecas, el agua se dice que es muy dura, así le llama la gente. Y dura, incluso podemos entenderlo como espesa. ¿Por qué espesa? Porque tiene muchos minerales. Y uno de los principales minerales que trae esa agua, principalmente en los pozos de aquí de, o manantiales del estado de Chihuahua y Zacatecas, es la cantidad de fluor, ese mineral en específico. Que mientras nosotros, o mamá durante el embarazo, incluso en el amamantamiento, o uno de bebé o niño durante el desarrollo, y que se están formando los dientes, cada vez que consumimos esa agua, son depósitos de ese mineral fluor en los dientes. Y son los tan característicos dientes manchados como motas color café en los dientes. Y este, bueno, es muy común, te digo, aquí en Chihuahua y Zacatecas. Y, bueno, pues ya hay tratamientos, obviamente, para tratarlos estéticamente. Ciertos blanqueamientos desmanchados, el desmanecer esas manchitas café. Hay otros que son por malformación de algún tejido dental, ya sea el esmalte o la dentina, que también hace que cambien de color algunas descalcificaciones, porque una de las situaciones que descalcifican mucho los dientes, aparte de la falta de nutrientes, incluso del consumo de ciertos medicamentos, ya sea antibióticos o para algún otro tipo de enfermedad, por ciertos periodos durante la infancia o en enfermedades. Entonces, si se provocan ciertas descalcificaciones que también hacen un manchado como unas motas o manchas color blanco, entonces sí, es, digo, la odontología moderna tiene muchas técnicas precisamente para ayudar a desvanecer esas manchas, porque incluso no es cuando tienes el diente con diferentes manchitas. O sea, obviamente, si tú haces un blanqueamiento, vas a blanquearlos, pero finalmente las manchitas se van a ver más blancas, pero finalmente van a estar presentes, ¿sí me explico? Entonces, bueno, la idea de la odontología moderna es desvanecer esas manchas, dejar un color homogéneo, y sobre ese color homogéneo, entonces, ya hacer un blanqueamiento para poder dejar el color lo más parejo que se pueda. Si no, pues, como comentabas ahorita de las carillas dentales, ¿no? Me decías, ¿qué son? Son, vamos a suponer, como si fueran una uñita, ¿no? Una uña de diferentes materiales, porcelana, zirconia, varios materiales, este, que se colocan en la parte externa de los dientes, este, y principalmente en el área de sonrisa, hasta donde tú sonrías, tú sonríes para que se vea estético. Y le da la forma y el color, porque a veces, por más que queramos hacer blanqueamiento, hay manchitas que es difícil que se vayan o que no se noten. Entonces, bueno, ya sean coronas, ya sean carillas, son tipos de tratamientos que nos ayudan precisamente para eliminar o desvanecer esas manchitas que tenemos en los dientes. Pero sí, lo más común es la fluorosis, e incluso, porque dicen, ¿cómo es posible? El café. Porque hay gente que cree que tiene manchados los dientes porque la estructura dental está manchada, y en sí es acumulación incluso de sarro. Y con una simple limpieza, se va a ese sarro y desaparece esa mancha, ¿verdad? Que en realidad era azar. Era azar. Y así es. Ok. Fíjate que una vez me tocó con un familiar de niño, no sé si le quitaron o se le cayó por un golpe un diente de los dos principales. Pero él como que no tenía así como que mucha pena. Y él se reía y así, yo, y durante años lo vi y nunca me di cuenta. ¿De veras? Sí. Fíjate, me llama mucho la atención que te hayas fijado en eso porque te das cuenta que muchas de las veces cuando uno trae algún, lo que uno llama defecto o algún problema, realmente uno mismo es quien lo hace más evidente. ¿Sí me explico? Porque igual a lo mejor la gente lo ve y pasa desapercibido cuando en realidad a ti, o traes la situación ahí, y realmente ni le pones atención y la gente te acepta y tú eres tal cual eres, con o sin mancha, o sea, no te ve en el diente, ¿sí? Sí. Pero como hay gente que incluso entre manos escondemos, más tapemos y más, que uno cree que quiere no mostrarlo, es más evidente. Sí, más evidente. Entonces finalmente también el aceptarnos, ¿verdad? Sí. Como somos, es bien importante. Sí, porque fíjate que yo nunca lo noté hasta que él me lo dijo, no me falta un dito y lo ya me puse a saber. ¿Qué dices? Sí, así es. Sí, incluso hay pacientes con agenesia, le llamamos nosotros dental, hay dientes que de repente no se forman, simple y sencillamente multifactorial, pero generalmente es genético. No se forman ciertos dientes y vaya que a veces se quedan los dientes de lecho ocupando ese espacio como si fuera diente de adulto, ¿verdad? Tú dices, mira, tiene todos sus dientes completos, pero ni siquiera te diste cuenta que era un dientito infantil y tiene la persona 30, 40 años con su diente infantil funcionando feliz. Sí, ¿no? Como que, fíjate que tocaste un tema interesante, eso de que como que es más lo que uno se, como la inseguridad que tiene uno, ¿no? De que le dan esos efectos. Así es. Porque como, ¿cómo se dice? Como uno se conoce más, se puede juzgar más fácil, ¿no? Exactamente. Pero alguien que acabas de conocer, pues no te va a ver esas pequeñas cositas. O a lo mejor lo miras y ya, o sea, pero sigue siendo David, no eres la manchita en el diente, si me explico, o sea, finalmente eres David. Pero si estás de que, oye, se me nota, o te estás viendo incluso tú al espejo y no ves a David, no ves las cejas, no ves los ojos, no ves la sonrisa, no ves la plática. O sea, tú David, estás viéndote en el espejo la manchita en el diente, ¿sí? Sí, como que uno como persona se va al defecto. Exactamente. Y ahorita por en el diente, pero en general es en cualquier... En cualquier parte. Así es. De hecho, fíjate que yo tengo... Del cuerpo. De niño, me quitaron un diente. O sea, en lugar de hacerme endodonos, ¿cómo se dice? Frenos. Me quitaron un colmillón, ya ni sé de cuál lado. Y al principio, pues, todo bien. Y ya de adulto, se me empezaron a mover los dientes a un lado. Entonces los tengo un poquito movidos. Pero igual, como dices, pues, no... O sea, yo me lo veo y digo, ah, cabrón, pues, sí, pero... Está sucediendo. Pero la mayoría de la gente, pues, no sé... Sí, así es. La mayoría de la gente ni se da cuenta. Digo, porque incluso hay muchos pacientes, doctora, mire, tengo esta aquí. Y yo, pues, ¿dónde? Hasta que lo apuesto en el sillón, prendo la luz y lo observo y digo, ok. Pero él, como ya se estuvo viendo en el espejo, buscándose y lo trae hasta la última muela, pero él es David con su... Ya se tapa la... Con su... Sí, exactamente. O sea, ya no es David entero. Es su problemita en la última muela. Entonces, sí, para mí siempre ha sido muy importante la aceptación de cada uno de nosotros como somos. Incluso ese es uno de los puntos que platico yo mucho con mis pacientes. Llegan muchos pacientes queriendo cosas que para mí son extraordinarias. Me dicen, es que yo quiero que me pongas restauraciones blancas en los dientes de enfrente. Mira, pues, están estos colores y estos colores que se asemejan a lo que naturalmente son los dientes. Porque si tú te fijas, y eso es algo que mucha gente a lo mejor no comprende, es que la realidad es que ningún diente es de color blanco, de ninguna raza. Están... Hay dientes amarillos, anaranjados, aperlados, grisáceos, azulados. Hay diferentes tonos. Y la gente viene buscando algo color blanco. Y es impresionante porque dices que yo incluso quiero verme como Galilea Montijo, por ponerte un ejemplo, que sale en la televisión. Sí, lo que pasa es que finalmente no es que ella se haya hecho un blanqueamiento. Se colocó unas carillas, se colocó alguna corona, desgastando sus dientes naturales para que se vean los dientes mucho más blancos. Pero finalmente, bueno, son personas que se dedican a vivir de su físico. Uno. Dos, recuerda que ellos tienen luces específicas para hacerlos ver de cierta manera. Otras son los filtros que ponen incluso en las cámaras, ¿verdad? Para que se vean de cierta manera. Pero si tú ves a Galilea Montijo a un lado de ti, claro que le estás viendo los ojos, pero le estás viendo los dientes porque te das cuenta que no es un color natural. Entonces no hay nada como lo... Pues lo natural, lo más natural que se pueda, lo que se asemeje a lo que es un color natural. Y sí, a veces que me dicen, es que yo quiero que me coloque un color blanco, para mí les llamo blanco lavadora. O refrigerador de antes, ¿no? Porque digo, hermosa, mírame, hay otros colores. Porque finalmente cuando tú te pones... Sí se nota mucho, ¿no? Cuando los traen muy blancos como que... Sí, no se ve natural. No se ve natural. Entonces, si tú quieres que te vean por tu sonrisa linda pero natural, pues en realidad te están viendo porque dicen, ah, caray, trae algo distinto que no es más allá, así me explico. Y siempre hago hincapié en que cuando me piden hacer algo, no porque ellos les gusta o porque lo quieren por capricho, se les va a hacer. O sea, se va a hacer lo que se pueda, lo que me permita fisiológica y anatómicamente sus dientes, porque finalmente les digo, a mí nada me cuesta que tú vengas conmigo y quieras que te hagan maravillas en tus dientes, refiriéndome a póngame las coronas que son todas de oro y pues económicamente a mí me conviene como negocio, finalmente me vas a pagar. Pero uno, para mí la odontología obviamente es estética, pero también es salud. Y no voy a arriesgar la salud de tus dientes o tu salud integral para que se vea algo bonito para ti. Y para mí siempre es muy importante que cada tratamiento que tú le hagas a un paciente tuyo, finalmente va a ser tu carta de presentación y va a haber gente que te va a decir, wow, ¿quién te hizo eso? Pero también puede haber gente que te diga, ¿quién te hizo eso? ¿Sí lo explico? Entonces hay que hacer las cosas en mi muy personal y muy conservadora manera de ver lo que es la odontología. Lo más conservador y lo más dentro de la estética, la función. Dejar que sus dientes sigan funcionando de manera adecuada y dejarlos en la mejor situación de salud posible. Hiciste que me acordara de... Una vez vi algo en Facebook, ¿quién sabe si sea cierto o sea verdad? De un cuate que le hicieron como cirugía estética. Como ya ves que hay un par... Como cirugías donde te quitan grasa de un lugar para ponértela en otro. Y le pusieron grasa en el abdomen como para simular que tenía... Cuadritos, los famosos cuadritos. Ajá, y lo tomaban, tomaban la foto presumiéndolo. Claro. Pero pues claro que se veía así bien... Pues si no es natural, porque no es lo mismo incluso, porque igual tratan, claro que sí tratamos de que se vea lo más natural posible. Pero otra vez, pues finalmente uno se da cuenta, ¿sí me explico? Se da cuenta que no es de gimnasio y que es mejor... Yo para qué te quiero poner bolitas de grasa en los cuadritos. Yo prefiero que hagas ejercicio y finalmente se forme tu cuerpo dentro de una disciplina. ¿Sí me explico? Más que con la marita mágica, ¿no? Ahora quiero tener una nariz delgadita, ¿no? Y magia. Bueno, pues finalmente todo tiene una razón de ser. Hay que preocuparnos con nuestra salud, hay que preocuparnos por la alimentación, hay que ser disciplinados y todo eso se va a ver reflejado incluso cuando estés ejercitándote y teniendo una vida mental sana. No te ves hasta los defectos, te aceptas tal cual eres. ¿Qué importante es la aceptación? Exactamente. Ok, ya casi para terminar, dinos cómo te contactamos. ¿Cómo me contactan? Pues bueno, tengo mis redes sociales en Facebook y en Instagram. Estoy como Biodental MM Oral Center. Estamos aquí ubicados en la Avenida Lisboa, esquina con Mirador, con Avenida Mirador 1612A, la mera esquina de la Orden. Y también en mi página, que es de Google, doctoramarisolmorales.com Ok. Algo para, ya casi para finalizar, también, dinos, vamos con la pregunta del abuelo. La pregunta del abuelo. Dinos alguna frase o enseñanza o anécdota. Sabes que me tocó conocer únicamente a mi abuela materna. Cuando yo nací, mis abuelos por parte de papá ya habían fallecido y mi abuelo por parte de mamá también. Entonces, pues bueno, tuve a mi abuelita Soledad, mi abuelita Chole, de Río Grande, Zacatecas, ella era una, ahora sí, señora adulta mayor, ya viejita, diabética desde muy joven y ella era cieguita, ella no veía, ¿sí? Entonces, me impresionaba mucho, me llamaba mucho la atención cómo esas personas, esos pacientes invidentes tienen una capacidad sensorial más allá de lo que normalmente las personas que podemos ver, se vuelve, como les falta el sentido de la vista, se vuelve lo que es olfato, oído y tacto, incluso el gusto, mucho más fino. Y yo recuerdo que me llamaba mucho la atención porque de alguna otra manera ella podía dirigirse a cualquier parte de su casa, una casa muy grande, de las antiguas de adobe, pero eso es donde el patio está en medio y todos los cuartos alrededor y ella podía moverse por la casa sola, ¿sí? Este, a pesar de que no veía, sabía dónde estaba exactamente. Incluso, como niña, de repente trataba de esconderme o de ponerme en cierto lugar e inmediatamente volteaba y, ¿quién anda ahí? Sienten, es impresionante. Pero bueno, una frase de ella que me tocó mucho fue no hay mejor grandeza y riqueza que tener salud. Me decía, mija, teniendo salud, como comentábamos ahorita, puedes hacer lo que quieras. Dice, mira, a pesar de que no veo, cocino, me muevo, pero yo quedaría por tener otra vez mi vista y poder hacer lo que yo quiero. Ahora, sin vista, sin vista, me siento limitada hasta cierto punto, pero claro que tengo todas las capacidades, pero no hay nada mejor o, o decía, no hay mejor riqueza que una salud plena. Gracias, gracias, está muy buena, ¿cómo se dice? Muy buena la enseñanza. La frase de la enseñanza, sí, finalmente puedes hacer lo que quieras teniendo salud. Así es. Ok, algo que quieras agregarnos ya para finalizar. Para finalizar, pues que estoy muy agradecida por la invitación en la primera vez que hago un podcast y me he mostrado muy emocionada. Verdad. Este, y ojalá y solva a repetir. A lo mejor con algo relacionado al tema y si no, con un tema distinto. Me encantó estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación, David. Al contrario, gracias, gracias por acompañarnos. Y pues yo creo que esto fue todo, Raza. No olviden suscribirse al canal y darle like. Nos vemos a la siguiente. Chao, gracias. Chao.